Vamos a hacer una mayonesa casera pero de leche, para que no tengamos problemas con el huevo. Ahora que en esta fecha, cuando empiecen los calores, es peligroso comer huevo crudo. Necesitamos aceite de oliva, aceite de girasol y leche. ¿Por qué usamos los dos aceites? Porque si no os gusta que sea muy fuerte, pues el aceite de girasol lo que hace es que no sale con ese sabor tan intenso de oliva. ¿Qué os gusta? Pues entero de aceite de oliva. Las cantidades son siempre una proporción de leche y dos de aceite. ¿Vale? Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros echamos 200 ml de aceite, tenemos que echar 100 ml de leche. Luego ya le echamos un poquito de sal y si quieres un ácido para que le dé un poquito de sabor a lo que es la mayonesa. ¿Vale? Que puede ser limón o vinagre, pero tampoco es necesario. Vamos a proceder a lo que es el batido de los ingredientes para formar la mayonesa o la actonesa, que es como se llama verdaderamente. Ponemos el brazo de la batidora directamente en el suelo del vaso y empezamos a batir. Cuando veamos que cambia de sonido, lo escucháis, la mayonesa queda ya hecha. Fijaros la textura que ha cogido. Subimos el brazo y vemos la textura. Mayonesa pura, de verdad y además sin problema de huevo. Es fantástica. Si queréis hacer una mayonesa de ajo, simplemente ahora le echaríamos un ajo, perejil, y lo volveríamos a batir. Y ya tendríamos lo que sería un alioli falso, pero un alioli casero también de la actonesa. Ahí veis que he echado el perejil y el ajo, ¿vale? Y ahora volvemos a batir y entonces se integran todos los alimentos. Subimos el brazo y veis que no se ha cortado en absoluto. Ahí está lo que son los pedacitos de perejilla triturado y el ajo se ha disuelto enteramente. Y si la vemos muy espesa, podemos echarle un poquito de leche para que nos quede más líquida. ¿Qué os gusta así? Pues se queda de esta textura, como prefiráis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!